Saludos, bienvenidos a otra entrega más de las entrevistas muy especial con Osiris. En esta ocasión tengo, bueno, más que un amigo, un hermano, una persona que yo quiero mucho, admiro y respeto por su trayectoria, que la tiene, que la tiene y ya verán, y también por el gran ser humano que es. Me acompaña en este día especial Nelson Mendoza, cariñosamente Nelson de la Hoya. Este es un homenaje a una agrupación que todos hemos disfrutado, porque en el mundo entero con la coco se ha bailado, pero para sofocar, Nelson en la Hoya. Y dice, yo tengo una fraca chula que la quiero mucho, yo tengo una fraca chula que la quiero mucho, me brinca, me salta, me salva los trucos, me brinca, me salta, me salva los trucos. Nelson, mi hermano, ¿cómo te sientes? Es lo que es, mi hermano. Qué bueno, gracias por recibirme aquí en tu pueblo. Señor, estoy en la Villa de las Hortencias, Monao. Tremendo pueblo, te felicito, hermano. No, 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 igual que Baní. ¿Sabes qué? Baní viene siendo como el segundo pueblo adoptivo mío. Ahí comenzó, ahí comenzó prácticamente la carrera de nosotros a nivel de lo que es todo el sur. Fue en Baní. Ah, no, pues. Y en Baní yo tengo amigos entrañables, que tú sabes, tengo compadre. Vamos a hablar de eso ahora, vamos a hablar de eso ahora, porque quiero contigo hacerte más que una entrevista, un reconocimiento por tu trayectoria, hermano, al cual te felicito de entrada. Gracias por tanto aporte que nos ha hecho en la música dominicana. Tú sabes, Osir, que esa trayectoria no hubiese sido posible sin personas como ustedes, que son los que de una manera u otra llevan el trabajo que uno hace al público, y le hacen, es la vía factible para que nuestro trabajo llegue. Personas como tú, que siempre cuando yo grabo algo, eres de la primera, yo diría dos o tres personas que primero le envío. Osir, ¿y qué tú crees? Porque siempre recibo de ti una crítica constructiva. Entonces tú eres parte de esa historia también. Sí, no, yo agradecido también de que tú me tomes en cuenta para ese tipo de observaciones siempre que solicitas. Y siempre estamos a tu orden, tú lo sabes. Lo que pasa es que tampoco yo soy un tonto. Yo sé la persona y los conocimientos que tiene este caballero. ¿Tú crees que eres de palomos y lo hago? No. Gracias, gracias por no equivocarte. Es que tú sabes, yo sé, yo sé, yo sé y tú sabes. Gracias, gracias, hermano, gracias. Pero bueno, no nos vamos a ir en el ojo porque entonces ya se nos vaya el tiempo en el ojo y ya tú sabes. Nelson, ¿tú naces aquí en Bonao? Yo soy nacido y criado aquí en Bonao. ¿En qué lugar tú naces aquí en Bonao? De la ciudad, por la autopista Duarte, yo nací en una comunidad que se llama La Ceiba de Bonao. La Ceiba de Bonao, no La Selva. Ah, no, no, La Ceiba. La Ceiba. No, porque la finura del ceibaño no la podemos dejar ahí, ¿no? No, no es la ceiba. La ceiba, y como son ceibaños, la ceiba, no, no es así la ceiba. Tu niñez, ¿cómo te desarrollaste? Ahí mismo en la ceiba, ¿verdad? Claro, nací en un criado ahí, sembrando arroz ahí. Esta es la finca con el papá mío. Arroz. Exacto, tú sabes. Para sembrar arroz hay que meterse con el agua, en el lodo. Me metí en el lodo y sangrihuela. Qué fuerte, fuerte. ¿En tu casa eran varones cuánto varones había? Éramos cuatro varones y dos hembras. ¿Tú tienes un hermano, Juan Carlos? Sí, claro. ¿Quién es Juan Carlos para ti? Juan Carlos es como, es mi hermano mayor, pero también es como la persona de confianza, es como la, es como el utility. Ese que están minando ahí en la pantalla, ese es Juan Carlos. Sí, ese es Juan Carlos. La parte, prácticamente, la logística del trabajo, la promoción, la coordinación de tarima, todo. Juan Carlos es mi mano derecha. Cuando grabamos un tema, la primera vez me dice, ¿ya se va a mandarte Osiris? Sí, 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 no pues, sí, sí. Juan Carlos es automático, tú no tienes que decirme eso. Ah, no, qué bueno. Así que saludo, Juan Carlos. Tu inquietud ya por la música, ¿cómo surge, hermano? Las venas mías vienen, pues, mi abuelo tocaba, era músico típico, tocaba tambora. Mi difunto abuelo. ¿Tu abuelo? Sí, mi abuelo, por parte de, la parte paterna. Y mi mamá era cantante de Salve. Ella cantaba en los grupos de Salve, ella cantaba los palos, la cosa, la vaina, ella cantaba eso. A la edad de 12 años, de 10 o 12 años, ya yo empezaba, ya yo tenía ya mis orientaciones musicales. Porque yo vivía siempre, o tocando encima de una mesa, o vivía haciendo una tambora con una latica de salsa, con un palo de cova, que era el micrófono. Montaba la coreografía de todo el mundo, de todos los grupos, siendo Kenton, Wilfrido, los hijos del rey, todos esos bailarines. Yo vivía montando esta coreografía. O sea, lo que demostraba a temprana edad, mi inquietud por la música. Y yo creo que lo mío comienza muy temprano, porque a la edad de 12 años, ya yo escribía. Oh, exacto, porque también eres compositor. Claro, yo escribía a los 12 años. Yo recuerdo que en la Posada Sibaeña, yo le presenté un tema a Wilfrido Vargas. 12 años, exacto. 12 años. Wilfrido, imagínate, súper, súper. Y yo me parecí con mi papelito. Le dije, mire maestro, esto es una canción que yo escribí para usted. Vamos a hacer una posita. ¿Y tú sabes que en la Posada Sibaeña se paraban todas las orquetas? Todas las orquetas, todas las orquetas. Ahí se paraban todas las orquetas. Era como el parador de allá, del sur. Sí, el cruce. El cruce, que ahí se paraba exactamente. Entonces, nosotros, en el Cibao, como yo vivía cerca de ahí, yo siempre estaba ahí, esperando los artistas para verlos, para codiarme con ellos, porque ese era el ambiente que me gustaba. Entonces, yo le llevo una canción a Wilfrido Vargas. Wilfrido me dijo, mira, mi hijo, tu canción, la rima la veo muy bien, pero cántamela con la melodía. Y yo no sabía cantarla con la melodía. Entonces, me dijo, ah, pero tienes que aprender a escribir con melodía. Porque si no lo haces con la melodía, para mí, esto viene siendo como una carta. Sí, una carta, un poema. Un poema. Porque no tiene, entonces yo dije, oh. O sea, que el maestro Wilfrido Vargas fue la persona que me inspiró a mí, a yo aprender a componer con melodía. Me orientó a la vez. Me orientó a la vez. Entonces, le agradezco eso. Él no lo sabe. Ya está enterando. No lo sabía. Sí, está enterando. Ya está enterando. Él tuvo mucho que ver. ¿Recuerda esas letras que le presentaste a Wilfrido? ¿Tú las recuerdas? Yo creo que decía, vengo a pedirte tu amor. Y es porque tú me interesas. Y aunque tú creas que no es cierto, mi corazón en ti piensa. Es algo así. Óyeme. Pero espérate. Sandy Reyes con eso. Ahora un palo, Wilfrido. Esa era la idea, pero que no tenía el aire. Wilfrido le dio a darme una manita ahí. ¿Verdad? Y poner la melodía. Quizá por el ambiente en que estaba. O sea, que la posada estaba. Era muy rápido. Pero déjame llevarme, déjame ponerme la melodía. Déjame ponerme la melodía, bebé. Pero nada, eso me ayudó enormemente, aunque quizá él nunca lo supo. Porque me imagino que cuando un artista, a mí mismo, se me han presentado muchísimos muchachos nuevos. Pero a mí me gusta escucharlo. Ok. Ya después de esa orientación de Wilfrido, mirándola así como una orientación. Sí. ¿Tú qué haces entonces? Estamos hablando de 12, 13 años. 12, 13 años. Empecé ya a los 15 años, más o menos, 16. Ya yo empecé a incursionar en los grupos locales de mi pueblo. Recuerdo como ahora que yo venía de allá, a 6, 7 kilómetros. Me iba de madrugada, 2, 3 de la mañana, solo y a pie. A esa hora. Solo y a pie. No había delincuencia. No. Yo me daban 8 pesos. Y yo me comí un chismis saliendo ahí mismo. Con refresco y no había para nada. Me iba a pie. ¿Y cuál banda iniciaste? Inicié un grupo aquí llamado Explosión. Explosión. No, aquí está con músicos amplios. Sí, no, una copy van. Y después tuve con la banda clave que fue un grupo también que se dio a conocer mucho en esta área. El Cibajo. Nenzo Mendoza. Qué mujer. Qué rojo es mujer. Yo tengo una mujer que me gusta y cuando se me pega me descontrola. Yo tengo una mujer. Tuve el Charros Merengueros, que fue una orquesta que, aunque también fue con integrantes de este pueblo, pero trascendió un poquito. De hecho, con ellos fue la primera orquesta que yo viajé a Estados Unidos. Y también las primeras grabaciones donde participaste fue en esa. En la primera grabación, pero no yo cantando. Ok. No. Entonces, espérate entonces. Y en las copy van que tú estabas, en la clave, o sea, tú cantabas. Yo hacía coro. Ah, yo hacía coro. Y bailaba. Y bailabas. Exactamente. Exactamente. Cantaba uno que otro tema. Me acuerdo que yo hacía uno, hacía algunos temas de Johnny, unos temas de Richie, y Richie Ricardo. Ok. Yo cantaba algunos temas, pero no era el cantante per se líder del grupo. Quizá por el tono de voz que tú tenías. Exactamente. En el momento se adaptaba más. ¿Cómo surge la idea de formar Los Charros? Porque trascendió. Déjame decirte que sí, trascendió. Los Charros Merengueros fue un proyecto que trajeron unos dominicanos, unos huelenses, radicados en Nueva York. Trajeron una idea de un grupo llamado GQ. Me trajeron todo. Me dijo, mira, este grupo, queremos hacer este grupo. Yo le dije, miren, con ese nombre no creo que vaya a trascender. Ahora, lo que trasciende es lo que a veces se ve raro. ¿Qué usted cree si hacemos una orqueta vestido de charro? Y lo vestimos de mexicano y hacemos merengue. Eso es algo que llama la atención. Impactó, impactó. Impactó. Cambiamos todo el formato. Los temas que trajeron de Estados Unidos, algunos, los dejamos en el grupo. Los otros, yo lo hice, lo compuse yo. Y lo arreglé también. Y algunos de ellos que fueron adaptaciones, yo también los seleccioné. Busqué arreglistas como a Adión y Fernández, a Raje Casado. Hicimos la producción completa. Pero yo fui el que estuve. El cantante principal de la orquesta, ¿cómo su nombre es? Joel Sandino. ¿De aquí de Bonao? Claro. ¿Y recibe aquí o está afuera? No, está en Estados Unidos. ¿No está activo en la música? No, él es pastor hoy día. El pastor. Pero él fue conmigo parte inicial de la banda chula. Sí, pero antes de pasar a la banda chula, entonces, en Los Charro Merengueros, las dos figuras eran ustedes dos. Nosotros éramos cuatro personas. El dueño, inversionista, que se vendía como figura, pero no era el cantante en sí. Pero él siempre se vendía como figura porque él estaba emitiendo el billete. Pero el cantante era Joel. El cantante líder era Joel. Ese tema que estamos escuchando en el fondo ahora, ¿fue el que más impactó? No la detendré. ¿Ese arreglo es de Israel? Ese arreglo es de Israel, Casal. Sí, se siente el swing de Israel ahí. De Israel, tú sabes. El hombre sabe. Sabroso, pero venga, cabroso, sabroso. No la detendré fue todo un éxito. ¿Qué tiempo duró los charros? Ese grupo duró alrededor de dos o tres años. Dos años más o menos. ¿Ustedes se quedaron embonaos? El grupo se quedó embonaos. Con el viaje con ellos primera vez. Y nos llevó el difunto Papi La Fontaine a los años. La Fontaine. Sí, la Fontaine. Mucha historia. Ay, muchachos. Ay, mamacita. Allá, sobre todo allá en Boston, una que nos pasó a nosotros con Papi La Fontaine. Te la cuento aquí. Pero ahora está el momento para eso. Papi La Fontaine. Y más que fue en Boston, que tú lo vas ni lejos. Ya lo sabes, en Boston. Nosotros estábamos en Boston tocando una fiesta con Papi La Fontaine. Cuando estábamos en la tarima, yo le digo a Juan Carlos, porque ya conozco su historial, que en paz descanse, papi. Sí, sí, sí. Digo, Juan Carlos, chequeate al tipo, que el tipo es jodón. Dice Juan Carlos, no, tranquilo. Entonces el tipo agarró a Juan Carlos, lo embabucó, lo llevó al bar, le dio par de tragos a Juan Carlos, y se metió en conversación con él. Y cuando nosotros bajamos de la tarima, ni estaba el portero, ni estaba Papi. Se espantó con todo el dinero, nos dejó botar en Boston a nosotros. Y entonces teníamos el hijo con el chofer de la guagua, un mexicanito, que decía, pues si no me pagan, yo no muevo la guagua de aquí. Y tuvo el dueño de la discoteca. El dueño de la discoteca tuvo que pagar la guagua. ¿Recuerda la discoteca? ¿Recuerda el nombre? Juan, no me acuerdo el nombre. De seguro que ya los valdelejos que están en Boston saben, saben. Juan, Juan porque estábamos tocando una fiesta, una vez que él se apareció allá. Juan, Juan es un amigo, un compadre que ustedes conocen. Juan, Juan Plaza. Juan, Juan Plaza. Juan, Juan Paraleras. Ese es su compadre, amigo full de Nelson de la olla. Es el par de la familia. Eso es así. Lo que pasa es que la gente conoce la parte bonita de los artistas. Y la culpa de eso la tenemos nosotros mismos los artistas. Sí, porque venden en la pantalla. Porque solamente vendemos la vaina, la movie. una gira cuánto baile tiene en esa gira no tenemos 30 fiestas y son 5 y 15 bueno si son de las cosas que uno ve ahí por eso vamos a retomar entonces la muerte ya de salir bueno porque se debra todos los charros para ahí concluir lo que pasó con eso fue yo diría que fue una guerra de ego no relaje porque el dueño quería ser líder entonces no era el que cantaba todos los temas después vinieron también unos socios que se incluyeron al grupo y me sacaron a mí metieron dos mujeres porque eran dos sí metieron dos mujeres y ya se fue perdiendo como el formato original de la agrupación aparte de que inventar conmigo yo sabía que llevaba la de perder porque yo era el que hacía todo yo era el que hacía los arreglos yo era el que componía las canciones yo era el que las promovía salía a hacer promociones todo eso es una cosa que no sé sí 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 entonces y luego de día de los charros que tú haces bueno pues los charros cuando se levanta el grupo el toro heraldo día me regaló un pasaje en un pasaje de ida nueva york con eso fue que nos fuimos allá y allá encontramos amigos como rudy rudísimo de la mega que se echó el proyecto nosotros al hombro anduvo andando diquera por diquera y presentándome con todo el mundo diciéndole que yo tenía talento a muchísima diquera no se pudo hacer negocio con ninguna diquera para hacer la orquesta que tenía muy mente forma pensando hacer que la banda chula y tuvimos que acudir a una persona que fue quien invirtió el dinero que después fue muy problemático porque hubo esta amenaza y de todo con la división y porque no quería que salieran el son de la la banda chula nada más quería que fuera la banda chula solamente yo dije no porque yo soy que hago todo aquí soy yo tengo que figurar aquí porque entonces entonces por eso hubiera un discordia que de hecho hubo una banda nueva york que se llamaba la banda tuya que salió de la división de nosotros que había un tipo que me invitaba a mí y en la primera producción fue que tuvo la pegada o en cual fue que tuvo la la bueno ya cuando cuando la primera producción está se hizo tengo un pique así y son otros yo no sé porque no veo tienen tanto swing otro tema fueron solo temas que se pegaron de la producción aunque yo él cantaba los otros temas pero los temas que se pegaron fueron míos no sé que estará pensando el público en ese momento porque un cantante de esa categoría como yo él más sin embargo los temas que se pegan fueron los temas que yo canté que prácticamente como dice como se dice algo en el algo popular eran dos disparates al lado de todos los temas había una corriente en esa temporada en esa época que eran esos temas que la gente estaba prefiriendo bailaban y fotografía full y todo la banda chula la me cité que era un grupo espectáculo porque nosotros íbamos estados unidos la gente la gente no bailaba era viendo el show que nosotros presentamos en tarima haciendo una pausita y para caer en esta pregunta porque yo sé que tú ha hablado mucho sobre el merengue sobre sus bondades y sus debilidades esa 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 opción que se hacía de la coreografía ese uniforme esos coloridos esa cosa que tenía la banda chula por ejemplo tú crees que le ha afectado el merengue de hoy ese espectáculo que se hacía en el escenario yo creo que el merengue necesita urgente volver a eso el merengue necesita volver a ese espectáculo el merengue necesita de buena coreografía de buenos uniformes ahora tuve los grupos vestido como quiera sea yo lo veo como una falta de respeto al público y me incluyo también porque uno como todo el mundo lo hace pero uno debería marcar la diferencia y yo creo que eso se ha perdido antes los grupos era impecablemente vestido una coreografía bien montada hasta el que iba a hablar en un grupo tenía su papel que va a saludar usted que va a dar al itinerario por todo eso como se han perdido y yo creo que esa espectacularidad y esa organización se han perdido y ha afectado mucho entonces entonces banda chula en la segunda producción cual tema se resalta no ya la segunda producción ayer que viene ya ahí se grabaron temas como que canté no que canté y porque tú no cantas ahí grabamos metiste la pata metiste la pata metiste la pata fueron a la segunda producción eso también se resaltó mucho dos tantos temas dos o tres temas la producción en esa época era que estaba sonando banda soberbia y esos grupos de nueva york exactamente la competencia era moro sólido banda x soberbia que éramos los grupos que estábamos era esa línea perfecto en qué producción es que sale la olla la olla ya es la tercera producción la tercera ya es la que hicimos esa forma que hicimos la tercera producción de la segunda producción también ok entonces todavía tú estabas con el empresario no no porque fue en esa producción él no él no participó ya económicamente no participó y quien asume la la inversión y esas cosas nosotros ahí a lo que dios quisiera y ya pecho y de para cómo se manejaban de los bailes sacaban un por ciento exactamente por suerte llegó la olla que fue una producción una canción que nos dio nosotros el boom nacional e internacional digo nacional porque aquí para nadie un secreto que la olla había una coyuntura fuera que decidió una selección y aquí entonces nosotros agarrábamos estábamos con toda la tarima de ese partido en ese entonces y de ahí se sacaba para la promoción para nuevas grabaciones y de las giras que se hacían internacionales también porque ahora la olla fue una canción nacional e internacional bueno yo me llamo en el son de la olla por la hoy sí 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 pasó te pasó y yo dije dios mío pero mandame un tema mandame una canción para yo solo ahora que se fue compadre yo poder a ver cómo yo saco este banco a flote entonces fue que me llegó la musa de ese tema emblemático patrimonio de toda la familia mía de la olla y después de ahí éxito tras éxito que yo como que te he visto eso fue un palo también mundial que pirulo que si tu boquita fuera que el mamón la malaria el limón apágame la vela es demasiado tema se me fue la morena son una serie de temas que de ahí fue y si 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 mucho mucho éxito mucho éxito todos entonces la parte de de la composición tuya como compositor tú lo habías plasmado en la en los charros en banda chula pero anterior a eso ya te ha plasmado en otro grupo sí con la clave yo hice composiciones ahí casi todas las composiciones de ahí hubo una que sonó mucho aquí que se llamaba el mangu Y el plátano entero, cómetelo tú. Sí, yo lo he escuchado ese tema. Y si tú no lo majas, mamá te lo lío. Yo solo lo como si lo mato. Con esos colores de coco van, que era lo que estaba en el momento, no siempre se le va a llevar por las corrientes de lo que está pasando. Ah, bueno, sí, me hemos escuchado ese tema. Sí. Entonces, ya, y artistas a nivel ya nacionales, digamos, ¿cuándo es que te graban? Bueno, el primer tema que a mí se me graba fue La Morenita de los Toros Bajo. Cuando eso tú no tenías la banda chula ni nada. Ah, exacto. La Morenita, pero ese no fue el primer tema de Los Toros. Ese fue el primer tema de Los Toros. El primer tema, los dos primeros temas que grabaron ellos fueron míos, que fue La Morenita y El Fletao. Ah, sí, también. Mira, en este lado estoy, en este estado de mujer estoy. Ese tema, esos fueron los dos temas, el lado A y el lado B de ese disco en pasta. Ah, pero mira, es una bendición para ti. O era Cidilla, era Cidilla. Era Cidilla, era Cidilla. No, sí, había, era Cidilla, claro, sí, sí. Pero fueron los dos primeros temas que ellos grabaron, son míos, y ahí para acá, en la primera etapa. ¿Quién te recomiendas para grabar? El mismo Torito. Porque el Torito, lo que pasa es que Héctor y yo formábamos parte de dos agrupaciones locales aquí que eran competencias. Prácticamente, él estaba en Los Gentiles, de Antigua Galicia, y yo estaba en La Clave. En La Clave, exacto. Él tiene dos temas que a mí me interesan, si vamos a grabar. Que fue el Fletao y la Morenita. Y de ahí para acá, pues, en la primera etapa de los Toros, hicimos otros temas, como llegó ella. Llegó ella, que contento yo me siento. Hicimos otro que se llame Borracho. A mí es otro éxito. Hicimos también otro que dice, Si la ven, díganle que vuelva, que no puedo vivir sin ella, es que quiero mucho ensalera. Sí, yo voy a buscar a mi hembra. Sin ella no puedo estar. ¿Y nunca se le ocurrió que tú formaras parte de los Toros Vá? No, nunca se me presentó la oportunidad. Yo estaba loco, como que me dieran el bequecito ahí, pero Dios quiso que nada más fuera la parte de producción. Y nada, así se dio. Y oye la coincidencia. Oigan esta vaina, que esto es historia, padre. Ya tengo que lo voy a decir. O diocidencia, coincidencia. Porque el primer tema que graba el Torito, que era Morenita, lo pegó a nivel mundial. Y los temas que le acabo de cantar a ustedes, que también formaron parte de ese Rosario de Tema. Y otro que se me escapa, porque son más. Cuando él se divide de los Toros Vá, que vienen ahora, vienen con su propia orqueta, resulta y viene a ser que el primer tema que él graba, es mío. ¿Cuál es? ¿Qué será, qué será lo que tiene? Ese fue el primero, sí. Ese fue el primero. Sí, sí. Que también es mío. Coincidencialmente. En ambas estapas. En los dos inicios. En los dos inicios tuve yo ahí. Por eso él dice en la entrevista, que en su proyecto es importante, yo siempre estoy ahí. Bueno, también, ya después de ahí, con la bachata, la maleta. La maleta, el puerco Tachivo. También. Exacto. Que es un clásico de la Navidad, ya. ¿Y cuál es el miedo? ¿Cuál es el motivo? O sea que, y otras cosas que vienen en carpetas, señores, que estamos haciendo, que yo sé que ustedes la van a aceptar con el mismo tonito. Bien. ¿Y a quién más tú le has escrito así que ha tenido repercusión? Hicimos dos temas para la Coco Band. ¿Cuáles fueron esos? Hicimos, las mujeres sexy son las que están gustando. Todas las mujeres sexy ahora están acabando. 50 a 50 con Pochi. Igual que los shorts. Coco aeróbico. Coco aeróbico. En verdad los temas son míos. Pero Pochi siempre le ponía sus elementos, de su corito, su cosita. Y se ponía ahí. Y yo no estaba en conflicto, yo no estaba en crecimiento. Sí, no, no. Esa es la idea. Y mira qué bueno. A propósito de Pochi, recientemente, el tema actual que tú tienes es un homenaje a la Coco Band. Exactamente. Donde hace un recuento de esos primeros temas de la Coco y de los que más pegaron también. Entonces, ¿cómo llega esa idea de hacerle ese homenaje a la Coco? Yo creo que la Coco Band es el grupo madre de todos nosotros, los artistas de esta generación, de los 90 para acá. Porque fue un grupo de inspiración para nosotros. Entonces yo tenía esa deuda con la Coco Band, que son vivencias, todos esos temas, son vivencias de lo que yo viví con la Coco Band, porque yo iba a toda la fiesta con Coco Band. Ajá. Yo me iba a todos los bailes. Yo los esperaba en Acaranda, en la posada, aquí me montaba con ellos. Y yo, desde esa experiencia que yo aprendí, que yo viví, yo me iba de aquí a veces, a la oficina de Coco Band, a la Wheaton Chuchi. Yo me iba de bola, esperaba una bola aquí en Acaranda, en la posada, me iba a la oficina a presentarle mis ideas, mis canciones. A veces lo veía, a veces no lo veía. Y resulta, y viene a ser, que esa oficina, a la cual yo iba, a ver si podía ver a Pochi, posteriormente después, fue a mi oficina. Tu oficina. Con la banda chula. Es así. Para que usted vea lo que es la vida. Y le ha pasado a mucha gente, y me ha pasado a mí. Me la voy a reservar ahora, mi historia, pero ha pasado. Ha pasado. Yo me sentaba en el mismo escritor, porque la rentamos, con todo el mobiliario. Y yo me sentaba en el mismo escritor, y yo decía, Dios mío, pero... Eso me impacta. Sí. Búscalo en mi canal de YouTube, Nelson de La Goya TV, que aprovecho y suscríbanse. Así, sí, sí. Ahí le estamos dejando aquí arriba, arriba de mi cabeza, y en la cabeza de Nelson, sale el enlace del canal de YouTube, para que busquen el tema, de homenaje a la Coco Banca. Exactamente. Y otros temas más que van a ir saliendo, activa la campanita ahí mismo. Sí, juguete. Toda la vaina que uno... Eso es gratis. Claro. Igual que este canal. No, provenga acá. Que está pegadísimo. Es de obligado, obligado. No, que va, hombre. Nelson, hay una parte tuya que hay que reconocerla, y es tu alto sentido del humor. Tú sabes que a mí me gusta, en la música mía, yo lo he preso bastante. Sí, por ahí viene. Porque a mí me gusta que la gente ría. Yo digo que la gente vive con problemas. A mí me gusta que cuando yo estoy compartiendo, siempre salto con un buen chiste, con algo de buen humor, para que la gente se ría, y la gente la pase bien. Mira, esto es entretenimiento, esto es contenido. Así es. Entonces nadie se va a sentar a ver una entrevista contigo. Ay, que tú lo que estás es con una sobriedad, con una cosa, no. Esto es para entretener, y con tanta presión, y con tantos problemas, con este COVID. Hay que no salvarse. La gente tiene que botar de golpe. Sí, sí. Entonces, ¿has pensado alguna vez, qué sé yo, dedicar alguna sección en tu canal, o quizás en otro, de humor específicamente, de humor? Mira, de hecho, con el amigo Manolo Zuna, hicimos una entrevista, y Dios causó tanto furor, tanta risa a la gente. Me la gocé. Oye, que la gente pidió otra vez, y hay una segunda parte, que se hizo ya hace, como unos, tres o cuatro días, que también está en su canal de YouTube, Manolo, tienes que mandarme a mí ya, porque en una semana tú, y después tú me la mandabas a mí. Si me rompe la vaina, no vamos a hacer la otra. Así que ya tú sabes, no me rompe la vaina. Suelta, suelta, no se come solo, bárbaro. Entonces, sí, sí, sí. Me enviaste un audio también, a mi WhatsApp personal, de una historia también, de los músicos que siempre, pegados, que siempre estaban tocando, y se quejaban. Yo te contaba con ellos en la parada, donde encontramos todos los músicos, y tú le preguntabas a ellos, ¿y cómo está la cosa? ¿Cómo están los picoteos? Ay, muchachos, yo estoy con un estrés de trabajo, mira, increíble, y esto es fiesta por aquí, fiesta por allí, giras internacionales, y eso es un estrés. Yo estoy loco por tener una semana de descanso. ¿Una semana? Una semanita que yo quiero de descanso. ¿Qué pasó? Bueno, Nelson, de verdad que hemos pasado un rato bien, bien chévere aquí, síganlo en su canal de YouTube, Nelson de La Hoya TV. Nelson de La Hoya TV. Muchas gracias por recibirme en este bello pueblo. Esta es tu casa. Gracias, gracias. Sabes que puedes venir aquí cuando guste, después de aquí nos vamos como una gallinita. Ah, sí, criolla. Criolla, una cosa entre amigos, hecho con el amor y el cariño, para un vanileo que yo quiero. No, gracias. Mi hermano se dice. O sea que eso es el recíproco y la amistad de nosotros, mira, nadie puede con ella. Toda mi gente de Boston, de Bani, pero que son, que están en Boston, pronto nos vemos por allá. Sí.